Este es un coraje de incendio que está ocurriendo acá. Pueden ver que acaban de sacar este vehículo para evacuarlo. Estamos acá. Ya está agarrando fuego la otra. Hay que avisar. Hay que avisarle. Ya sabe que la otra gente no hay nadie ahí. A los vecinos. El muchacho está ahí. Se ha metido una persona esto dentro del señor. ¿A dónde? Adentro está Hugo. Ni a los bomberos le han hablado. ¿Cómo no? Ya van a venir. Adentro está un muchacho. Adentro de la casa le está tirando agua por dentro. No, ese está.